hola amores que tal bienvenidos un día más al canal para los que no me conozcáis yo soy laura bueno hoy estoy en un sitio diferente porque bueno estoy donde está la mesa del comedor porque tengo aquí todo puesto para poder irnos lo enseñando bien y nada voy a empezar por lidl que es el sitio donde he comprado menos cosas y así os lo enseño y ya lo puedo guardar como os he dicho voy a empezar por lidl y voy a empezar por alimentación de lidl de alimentación he cogido estas hamburguesas veganas no es un producto que suele consumir mucho pero sí que de vez en cuando pues para cenar me gusta y estas son de tomate y cebolla estas no las he probado nunca así que ya os diré qué tal una de las cosas que me gusta comprar de lidl son los frutos secos en esta ocasión hemos comprado poquitos porque ya tenemos muchos en casa pero bueno os enseño hemos comprado cacahuetes estos son básicamente para cris y para mí he comprado almendras me gustan más las de mercadona pero no tenía y como fui a comprar pues digo cojo un paquete y ya está y un caprichazo que me doy sobre todo para estas fiestas es este chocolate de caramelo y chocolate al 70 por ciento esto es algo ocasional y me he cogido dos pues para tener para un tiempecito porque me encanta lo voy a seguir por hogar de hogar en lidl compré este ambientador de micado que es de vainilla y mirra ya lo tengo en uso de hecho es este de aquí no sabéis cómo huele es vainilla y mierda y este lo vi por ahí lo compré porque hacía tiempo que quería tener uno de estos lo vi por ahí y dije voy a comprarlo a ver qué tal y me encanta de hecho la semana que viene me parece que voy a ir a comprar un par más a ver si están para cuando este se acabe tener alguno más el olor me gusta mucho pero no sé lo que va a durar así que ya os contaré seguramente en un vídeo de productos terminados del hogar y eso que el olor para mí es genial cris no le gusta tanto porque dice que huele como a colonia de hombre no sé quizá por eso me gusta no lo sé y como se acercan fechas de muchos cumpleaños de regalos de amigo invisible etc pues hemos comprado dos rolles de papel de envolver este que tiene como pingüinos y también el papá noel ahí está cortado muñeco de nieve y este que es más sencillo de copos de nieve nada pues ya tenemos para envolver y voy a seguir con productos para navidad digamos pero de de aldi a ver cris compró esta planta porque yo quería una natural porque estás de plástico pero él me dijo que no que la compraba me la regalaba pero que no la quiere natural así que nada como también no va bien para las chuchas y tal pues no pasa nada así que está que la verdad es que es muy bonita muy bonita viene así con esta con esta envoltura de tela de saco tenemos una igual que es de muérdago y la verdad es que pues ya tenemos dos plantas así para decorar la casa dentro de unas semanas después él no recordaba que teníamos estrella para el árbol y vio esta que creo que es idéntica a la que tenemos y la compró así que nada pues me la voy a guardar porque lo que nos costó encontrar una estrella que nos gustara y es la misma así que eso pues la voy a guardar para cuando la otra se estropee pues poner esta porque me gusta mucho es muy sencilla pero es lo que andaba buscando también pillo estas pinzas navideñas muy chulas y estas pues supongo que las pondré quiero hacer como una especie de cuadro con postales navideñas y tal y seguramente pues las utilice para eso y mira son muy chulas aquí un reno pop anuel un muñeco de nieve otro patinando una estrella un árbol unas campanitas y un regalo son muy chulos ya me compro estos dos packs de adornos nos gustan mucho los adornos así algo diferentes no la típica bola y nada pues encontró estos y los compró estos son copos de nieve y estos son pues estrellas y árboles si no si estrellas y árboles y nada pues deseando ya ponerlos en el árbol dentro de nada dos semanas y también de navidad pero no de decoración sino para las chuchis encontré estos calendarios de adviento para perro compré dos no para cada una y la verdad la verdad es que me pareció muy guay y no sé pues este año vamos a tener todas calendario de adviento crismo no sé si se habrá comprado él alguno pero nada pues cada día les daré pues la chuche que toque y como las estamos adiestrando necesitamos bastantes chuches así que compré dos paquetes de este pero uno ya ya lo hemos gastado y otro de esto los dos se los voy partiendo para no darle tantas chuches en en un mismo día pero la verdad es que les encantan lo que me parece raro es que no hayan aparecido por aquí al escuchar que movía sus chuches porque es abrir el cajón donde están y ya vienen por último esto lo cogí yo porque esta compra es de la semana pero está hecha en dos veces una vez que fui yo con cris y otra vez que ha ido el solo entonces la vez que fuimos los dos cogí dos dos suculentas estas dos hasta esta está un poco pochilla no sé esta está muy bonita y nada como son las únicas plantas que me aguantan pues nada son las plantas que me voy comprando es por aquí está más feita por aquí está más bonita y estas según ponía son de interior así que de momento las tengo aquí dentro miraré a ver si se pueden poner fuera porque también tengo una suculenta arriba en la terraza que se supone que es de interior pero desde que la saqué fuera se me ha puesto preciosa así que pues nada eso dos más y de alimentación de aldi he cogido unas cuantas cosas había algunas más pero ya las hemos empezado así que no os las voy a enseñar como por ejemplo cebolla patata zanahoria algo más de fruta y verdura pero que bueno para una siguiente compra pues ya os lo enseñaré y ya está empiezo por estas berenjenas compré dos porque las quiero para para hacer rellenas y nada pues está seguramente las haré mañana después de estos tres calabacines he comprado tres y seguramente todos van a ser para hacer crema de verdura y uno lo guardaré para trocearlo y comerlo pues acompañamiento de en alguna comida y me encanta me encanta el calabacín y las cremas de calabacín son mis favoritas y también para hacer la crema de calabacín compré estos dos puerros seguramente este lo usaré para esta crema de calabacín y este pues puede que lo utilice para para otra crema sea de zanahoria de brócoli o no sé de lo que sea también compré kiwis a mí me gustan más los los amarillos pero esta vez he comprado los verdes porque me gusta ir alternando y nada me tomo normalmente cada día uno así que tengo para para casi una semana y esto está un poco más vacío de lo que venían son uvas uvas negras y bueno me encantan también pasa que esto es demasiado grande para mí porque chris no come uvas pero bueno que no pasa nada también hemos comprado estas dos bolsas de ensalada cortada lavada y lista para consumir esta es la cuatro estaciones que me gusta mucho aunque se oxida enseguida hay que consumirla rápida una vez se abre y esta que es un mezclun de diferentes tipos de lechugas esta le gusta más a chris a mí me gusta más esta y a chris le gusta más es ensalada como prácticamente cada día así que nada pues dos de embutido solo hemos comprado una cosa el resto lo compramos en mercadona que ya os lo enseñaré y es estas lonchas de pavo estas las usamos tanto nosotros como también para por ejemplo darle pastillas a las chuchis y tal también les damos y nada ha comprado este pack que venían dos y bueno pues algunas veces en el desayuno pues tomamos este y después de carne compró este pollo fileteado porque no había carne picada de pollo y lo quiero pues para hacer las perejenas mañana lo picaré y para las perejenas luego estas hamburguesas de pollo y espinacas a mí me gustan mucho a chris no y nada pues normalmente me suelo tomar uno ahora y el resto lo congeló y así pues tengo para más tiempo la carne muchas veces la congelamos y así pues la vamos racionando mejor y también ha comprado dos packs de hamburguesas de pollo de corral con queso estas nos gustan mucho chris normalmente se come las dos de una sentada yo no yo cada vez me como una porque si no no es plan y también pues me comeré una hora y la otra la congelar y este pues país y chris aunque no suele comprarlo esto supongo que lo vio y le apeteció y compró pues estas brochetas de pollo y de pollo adobado con verduras y nada pues pues esto para para momentos puntuales de vez en cuando también lo compramos pero no es un consumo habitual también compró esto esta docena de huevos normalmente nos gusta comprarlos en aldi estos son del número 2 a mí me suelen gustar del 0 del 1 pero bueno desde que crisis hace la compra el compra los que quiere cuando voy yo siempre compro del 0 o del 1 porque me gustan más pero queréis ha comprado estos que son del número 2 y no es una docena de huevos también para mis ensaladas me ha comprado este maíz a mí me gusta más el de mercadona porque vienen en tarritos más chiquititos pero bueno no tenía estaba chris en aldi le dije oye cógeme un poco de maíz y así pues tengo y esto pues se lo voy echando a las ensaladas y después él siempre que pueda comprar compra atún en aceite pero a mí me gusta más el atún claro así que nada también me gusta más el de mercadona pero estaba en lidl y también pues cogió atún natural a ver qué tal está porque este no lo he probado he dicho me gusta más el de mercadona pero quería decir que me gusta el de mercadona se me había olvidado una cosa de nevera y es que de vez en cuando me gusta comprar estos yogurres griegos de leche de cabra bueno de cabra de cantero le tour y no son de cantero le tour estos son de good bio han cambiado sí bueno son 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 de la marca good bio pero los hace el cantero le tour o sea que son los mismos bueno pues estos me gustan para de vez en cuando me gustan porque para mí no son tan amargos como los yogures naturales y estos por ejemplo cuando los como nunca les he hecho ningún edulcorante y me gusta mucho así que nada pues dos y también para esta época del año que hace ya fresquete y apetece pues las cosas más calentitas solemos comprar caldo pocas veces últimamente lo hacemos casi siempre lo compramos me gustaría empezar a hacerlo de nuevo pero es que me queda muy soso no sé a mí no me gusta a chris el que más le gusta es este este el de pollo es el que siempre compra y nada esta vez ha comprado un brick y aunque a los dos nos gusta menos porque el que más me gusta a mí os lo enseñaré después el que más tomamos es el de verduras este compramos tanto este como el de mercadona y cuando compramos este al menos yo siempre lo mezclo con la sopa juliana de mercadona y no le echo ni pasta ni nada y nada pues dos bricks que ya tenemos pues para varios días y el que más me gusta a mí porque además me recuerda bastante al caldo que hace mi madre no sé está muy bueno o sea a mí me sabe como si fuera casero la verdad está mucho más bueno que por ejemplo el que hago yo es este que es de escudella que vendría a ser como algo así como cocido y está está buenísimo que está muy muy bueno este lo tomo menos a menudo que el de el de verdura pero también me gusta pues de vez en cuando comprar una botella y es que ya veis que tiene esto como como en los caldos caseros no sé me gusta mucho no sé si lo venden fuera de cataluña pero si pone caldo de cocido así que supongo que sí que lo venderán fuera de fuera de aquí también pero está delicioso mi favorito me encanta y para si alguna vez nos apetece tomar el caldo con pasta chris lo hace más a menudo que yo ha comprado fideo fino también tenemos galets pero son de mercadona así que ya los enseñaré y nada pues vídeo que con esto quizá lo gasta más rápido pero yo podría tener para meses pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda ya os digo que la compra así es un poco random porque no es una compra semanal al uso porque hay muchas cosas que ya tenemos porque a veces entre semana también salimos a comprar bueno últimamente no hacemos compra semanal sino que cuando necesitamos algo pues bajamos en un momento y lo compramos así que bueno he querido reunir más o menos la compra de esta semana y enseñaros la pues para que veáis lo que lo que solemos comprar sí que os quiero hacer algún vídeo más específico pues por ejemplo de lo que compramos en mercadona de lo que compramos en la frutería que no siempre compramos en supermercados sino que a veces también compramos en frutería normalmente una frutería online que también tiene tiendas físicas pero por aquí no tengo ninguna y el general la verdad es que me gusta mucho me sale muy bien es como si lo eligiera yo así que perfecto y bueno pero bueno eso más adelante si te ha gustado este vídeo dale me gusta te invito a que veas otros vídeos y si te gustan no dudes en suscribirte aquí debajo muchísimas gracias por verme un abrazo un besazo y nos vemos el próximo vídeo un abrazo un besazo Gracias.